La aromaterapia es el uso de aceites esenciales en beneficio de la salud. Los aceites esenciales son extractos que están dentro de las plantas, en las hojas, en los tallos, en las raíces, en las semillas, en las flores. El aceite esencial es un producto líquido o semilíquido que se extrae con un procedimiento mecánico, no es química. Sino que es la naturaleza de la planta. Acorde a la vitalidad de esa planta, a la salud de la planta, hay una cantidad de aceite esencial que ahí se encuentra presente. Con lo cual, el aceite esencial se considera un preservador de la salud de las plantas. Se ha descubierto que el uso de aceites esenciales también nos puede permitir preservar y cuidar nuestra salud. Esta es una técnica que se desarrolló desde el año 1928 como aromaterapia. Pero en realidad, 3.000 años antes de Cristo, lo usaban en Egipto. En esa época, los médicos eran perfumistas y sacerdotes. Recién fue en Francia, en 1928, que René Maurice Gattefosset descubrió esta ciencia. Esta ciencia que es también una especie de arte, ya que requiere mucha intuición, además del conocimiento, para hacer muy buenas combinaciones. Los aceites esenciales se extraen de esas plantas y nos permiten, a través del uso, lograr el equilibrio. ¿Cómo llegan a nuestro cuerpo? Llegan a través de la piel y a través del olfato. El aceite esencial se puede colocar en aceites vehiculares, como aceites de almendras, o otro tipo de aceites, aceite de cojova también. Y de esa manera nosotros lo aplicamos en la piel, se puede colocar en crema, se puede dar baño en la infracción. La piel, la piel es un órgano semipermeable, que tiene pequeñas rojitas que son poros, que permiten la absorción de una cantidad de aceite esencial que va a ir hacia nuestro propio interior. Además, a través del olfato, que eso es una vía innegable de equilibrio, nosotros percibimos el aroma, la molécula dorífera, viene en el aire. Su nariz tiene receptores y allí se forma la primera estación del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es muy cortito, va directamente al cerebro y tiene tres terminales. En el sistema límbico, donde están las emociones y la memoria, en la corteza cerebral, donde está la conciencia de cómo es ese aroma, y además en el hipotálamo, que regula toda la vida neurovegetativa, las hormonas que circulan en nuestro cuerpo. La molécula dorífera impacta, toca la nariz a través del aire, se forma el nervio olfatorio, que lleva a la señora al cerebro y ahí se secretan neurotransmisores. Por ejemplo, el aceite esencial de la melisa es un gran tranquilizante. El aceite esencial de la lavanda calma miedos. ¿Cómo se extrae el aceite esencial de la lavanda? Con un procedimiento que es la destilación al vapor. Los aceites esenciales son una especie de joyas líquidas. Además, siempre nos van a ayudar a mejorar nuestra inmunidad, no solamente porque lo aplicamos en la piel, que es un reservorio de una gran cantidad de neurohormonas, también hacemos un buen masaje, sino por sus cualidades. Nos protegen, nos ayudan, nos permiten tener una piel sana, nos permiten limpiar profundamente nuestra piel. Todos son limpiadores, tienen un efecto anti-ech. Los aceites esenciales, vuelvo a decirles, son como joyas que nos dan la naturaleza para lograr el equilibrio. Es una técnica muy antigua, milenaria, pero que puede hacer que hasta el momento del baño, hasta el momento en que usted se coloca una crema o vaporiza un ambiente, logre ocupar esta posibilidad de tener un equilibrio a través de aromas, que además son agradables. Así que esta es una técnica en la cual yo le invito a que usted las pruebe, porque es como un camino de encontrar lo agradable, lo fácil y lo que realmente nos trae placer, que nos va a dar a la vez un estado de salud. Hasta pronto.